El gobierno de los Derechos Humanos juega un papel importante en cuestión de presencia y de difusión de los derechos fundamentales, de los derechos económicos y sociales sobre el medio ambiente, apoyando con las denuncias y con la incidencia a estas comunidades en compañía de la diócesis de Querón. Hubo muchos encuentros, talleres, mucha difusión de mecanismos alternativos de protección a la población, al igual que esa insistencia de difusión y de vivencia de lo que eran los derechos humanos, sobre los cuales los actores armados tenían la responsabilidad y la obligación de no violarlos, al igual que el derecho internacional humanitario.